Yo más que nada es para comentaros el si es rentable, no es rentable, por qué no es rentable, si está bien, el evento está divertido, si el evento es un buen evento y la realidad es que el evento no es un buen evento. Porque para empezar tienes que gastar muchas coins y las coins realmente no puedes parmearlas de ninguna forma, no puedes conseguirlas de ninguna forma porque nada renta a día de hoy. En el futuro puede ser que algo renta, sí, pero actualmente en Pixel nada renta, creo que renta la minería y algunas cosas de la cocina y ya, nada más renta, el resto de cosas es pérdida, pérdida, pérdida. Entonces no puedes generar coins, la única forma de obtener coins es comprando coins que actualmente el precio está en 28, 28.5 dólares, así que pues están un poco caras la verdad. El Pixel pues actualmente lo tenemos a un precio de 0.15, que si actualmente en el tablero sacas Pixel son 100 Pixel por 15 dólares, o sea que no hay forma de sacar dinero del juego y tienes que invertir dinero en coins. O sea, la economía está, creo que nunca había visto el juego con una economía tan mal. Y mira que yo voy desde noviembre del año pasado jugando en la época de Berry y demás y cuando estaba el Berry el juego estaba muy... Pero bueno, no me voy de las ramas. Entonces el tema es rentable, pues a ver, aquí tenemos, perdonad que se vea en blanco, no puedo hacer nada, pero bueno, básicamente cuánto Pixel se lleva el Top 1, se lleva unos 27.783 Pixel. Esto es del Bracket 1, que es el nivel de 1 a 30 personas, que es en el que estamos nosotros. Luego está pues el nivel 2 y el nivel 3, ¿vale? Ahora miraré. El Top 1 son 27.783 Pixel, ¿vale? 27.000 al precio actual, ¿vale? 83 Pixel, serían 4.213 dólares. Pero si esto lo dividimos, los 4.213 dólares entre 20 personas o 30 personas, que realmente son 30 personas, nuestra kit lo que estábamos haciendo en CCX era jugar 20 personas y las otras 10, pues la idea era que cuando pudieran jugar, pues que jugasen, pero que bueno, si no pudieran jugar no pasaba nada, ¿no? Éramos 30 full, o sea, eran 20 full activos. Y luego otros 10 que diríamos que íbamos como rotando, ¿no? Que cuando ellos podían jugar, pues los otros descansaban y ya, ¿no? Pero bueno, realmente éramos 20 todos los otros, no llegamos a ser 30. Entonces, bueno, si lo dividimos entre 30, pues serían 140 dólares por persona. Pero, pero, aquí está el pero. Y es que claro, tú, en unas 8 horas que hemos jugado, nos hemos gastado alrededor de 1,5 millones de coins. Y actualmente las coins creo que están a 2,6 por cada 100.000, pues serían, sería esto por 15, serían 39 dólares, ¿vale? El 1,5 millones de coins, o sea, unos 40 dólares más o menos aproximadamente, casi 40 dólares. Casi 40 dólares en 8 horas y nos quedan, nos quedan todavía como 2 días y 15 horas, pues alrededor, nos estaríamos gastando alrededor de unos 150 dólares o más en el evento, en los 3 días. Y, como ya os he comentado antes, sacaríamos 140 dólares por persona en el caso, en el caso de que llegues al top 1, que es súper complicado, lo cual, pues la gente le da igual estar perdiendo coins y pixel, y la gente por, con tal de llegar al top, está gastándose coins, pixel y todo. El evento como tal de quemar coin y pixel está perfectísimo. Ahora, lo que nos prometieron de que iba a ser un evento en el que iba a premiar a la gente y demás, pues realmente no, eso no es así. Realmente tú te gastas 150 dólares en coins y recuperas 120 o 140 en caso de que gane. Que, para que te salga rentable, tendrías que llegar al top 1, estamos hablando. Cual es complicado porque estamos hablando de que estamos compitiendo contra la gente que tiene pixels por todos los lados, que tiene coins a no más poder, que tiene lans por todos los lados, que consiguen recursos y gracias a eso, pues, tienen más coins, ¿no? Entonces, estamos hablando de giles con un montón de lans, con un montón de coins, un montón de pixels, que hay usuarios que tienen como 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 pixels. Entonces, realmente es muy complicado. Te vas a gastar un montón de dinero y no vas ni a recuperar lo que has invertido. Entonces, realmente este evento como forma de ganar dinero, pues no está bien. Como forma de quemar y dar dinero a pixels, está muy bien. O sea, tú realmente estás gastando dinero en coins, estás dándole pixels a ellos y tú realmente no estás ganando nada, solo estás perdiendo el tiempo. Entonces, pues a ver, el evento realmente, para mí, ha sido el peor evento, básicamente, de pixels. No le veo que la recompensa valga lo que tú inviertes. No solo hablo del dinero, sino de tiempo, ya que hemos estado 8 horas en las cuales lo único que hemos hecho ha sido perder coins y seguramente no llegamos ni al top 10 al final, porque la gente no para de gastar y gastar y gastar y gastar. Y hay gente que se ha gastado 30 millones, cuenta 100, 200 millones. Y la gente sigue gastando coins porque realmente les da igual. Es como que por llegar al top 1 hacen lo que sea. Entonces, pues a ver, el evento, sinceramente, no le veo ningún tipo de diversión ni nada. A ver, ¿que ha estado interesante por probar algo distinto? Bueno, ahí te lo puedo comprar, la verdad. Pero más allá de eso, el evento no renta, el evento no es divertido, el evento no tiene sentido ya que no puedes conseguir coins para meterte al evento. Ya que pues nada, renta. No sé, son varios factores que no termino yo de entender. Luego hay otro problema y es que todo el mundo está en el mismo servidor. O sea, tú te estás peleando contra la guild de Royan, contra la de Cybercon, contra la Eusomnia, contra la de Comfort Zone, contra la de Baldock Club. O sea, te estás peleando contra guilds muchísimas, más de 70 personas y pues no tiene sentido, la verdad. No tiene sentido que estés en el mismo servidor que los otros brackets. Eso no le veo sentido. Otra cosa es que este evento para mí debería haber sido un evento de un día, no de tres días, ya que con la cantidad de coins y de pixel que quemas, yo creo que un evento de un día hubiese estado bastante bien. Pero supongo que los de pixel han ido por todas, ya han preferido un evento de tres días para que la gente se gaste un total de un billón de coins y un billón de pick, ¿no? Algo así pretende que se gaste la gente. En pixel a lo mejor no, pero en coins ya digo yo que estará alrededor de un billón. Es una locura la de coins que se deja a la gente. Con tal de llegar al top 1, porque realmente les da igual el perder o ganar, ya que ganar no van a ganar, solo van a perder, pero con tal de llegar al top la gente hace lo que es. Entonces, bueno, esta es mi humilde opinión, la verdad. Por nuestra parte, por la parte de CCX, no vamos a seguir seguramente. Volveremos dentro de unos días a mirar cómo va el panorama, pero seguramente el panorama ya me vuelve cómo va a estar. Y es que seguramente la gente, pues digamos que los de los anhelos estén en unos cientos y pico mil coins, o sea, cientos y pico mil puntos que diga, o incluso cientos mil puntos. Entonces, seguramente el bracket 1 esté en unos cincuenta mil, sesenta mil puntos. Entonces, no creo que volvamos, la verdad. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Hemos llegado al top, estamos actualmente en el top 2, top 3, top 4 de nuestro bracket. Que top 4, pues es actualmente unos dos mil píxeles. Que, pues, vemos, se saca a cálculo y ya no se da cuenta. Porque dos mil píxeles son 305 dólares. Entre 20 personas, que era la que estamos activas, son unos 15 dólares. Si nos hemos gastado 30 dólares en coins, pues, bueno, hay gente que se ha gastado más de 30 dólares. Hay gente que se ha gastado incluso casi 40. Entonces, no se da cuenta. Estamos perdiendo un montón de tiempo, un montón de dinero. Pero bueno, no me repito, gente. Esta es la realidad del evento de Guild War de la Guerra de Grimes, ¿vale? Así que, bueno, déjame en los comentarios qué opináis de todo esto. Dejadme un pedazo de like. Y, bueno, tenéis mi disco en la descripción, como siempre. Suscribiros si no lo estáis, que estamos creciendo cada día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.